Los distintos stands que componen la Expo Amanecer del nivel secundario están en este programa. Acá vamos a observar todo el trabajo de los chicos, hemos investigado durante todos estos meses y no solamente que investigamos estudiando en el salón, realizando los tipos de investigación, sino también que hemos ido hasta el lugar para conocer todo lo que estábamos estudiando. ¿El tema de la muestra es? Un viaje a la naturaleza andina, porque hemos ido a Córdoba y Mendoza, culminando nuestro viaje ahí el mes pasado justamente. Entonces los stands, ¿todos tienen que ver con eso? Todos tienen que ver, todos están relacionados con Mendoza. ¿Temas puntuales? Y vemos uno de los stands, por ejemplo, que trata lo que es la Concagua, la elevación más alta de América. Tenemos también toda la parte económica de Mendoza, hemos estudiado toda la región económica. Hemos visitado, no solamente hemos hecho la ruta del vino, sino también los aceites de oliva y demás, alfajores y todo lo que hay por la zona. En esta Expo Amanecer se aglutina Feria de Ciencias y Microemprendimientos, ¿es así? Exactamente, Roxana, tenemos los dos niveles, tanto el ciclo vacío como el ciclo orientado. Por eso van a ver los microemprendimientos de los chicos, tanto de la orientación a economía como de naturales, todo lo que es su investigación. Seguramente mucho tiene que ver con lo que van a ejercer en el futuro, lo que van a estudiar o lo que van a trabajar. Exactamente, lo que es la parte económica, han realizado como siempre su plan de negocio y lo pusieron en puesta en marcha a través de una SRL y acá presentan toda su microempresa. Te pido una reflexión final. Hermoso, un verdadero, un año hermoso, espectacular, con todos los eventos que venimos realizando. Es uno de los viajes más lindos que hemos hecho, es este justamente, hemos viajado toda una semana, estuvimos con los chicos compartiendo y después cuando a la vuelta estuvimos en campamento también, excelente, con el 90% de la secundaria que ha concurrido a los mismos. Entonces me acuerdo de ella, guitareando y...